Para hablar de los deportes, hace escasos minutos se denunció desde los Medias Rojas que Jason Baritek va a estar anunciando su retiro. Así que pasamos ahora rápidamente con Oscar, quien nos tiene otras notas deportivas. Adelante Oscar. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buen inicio de semana para todos. Mucha actividad deportiva el fin de semana. Los Bruin jugaron de visita, una de cal y una de arena, ya le diremos por qué. En el campamento de Medias Rojas hay una noticia que la recibieron muy bien los jugadores. Y en el partido de las estrellas, el este no pudo. Como ya es tradición en este tipo de partidos, un espectáculo total. Y en lo deportivo, también. Kobe Bryant rompió ayer el récord de Michael Jordan y después estuvo a punto de perder el juego de las estrellas de la NBA frente a LeBron James. Bryant y los mejores de la conferencia del oeste resistieron una furiosa recuperación del este para ganar el partido por 152 a 149. Bryant encestó 27 puntos con lo que superó a Jordan como el mayor anotador en la historia del juego de las estrellas de la NBA. El jugador más valioso, Kevin Durant, anotó 36 unidades. El este recortó un déficit de 21 puntos a solo uno en los últimos segundos, pero no consiguieron ponerse adelante. James encestó 36 puntos y Wayne Way terminó con cifras de dos dígitos en tres rublos. Dado que Durant fue nombrado el jugador más valioso, Bryant está empatado para el récord con sus cuatro designaciones, pero dejó una mayor marca en la décima tercera participación del juego de las estrellas. En el hockey sobre hielo, una de cal y otra de arena para los Bruin que jugaron de visita a sus dos partidos. El primero lo perdieron en Shurout 2x1 ante los Sabres y las imágenes que estamos viendo corresponden a la victoria en Ottawa sobre los senadores 5x3. Anotaciones de Patrice Bergeron en dos oportunidades. Les siguieron Brad Marchand, Carter Kamper y David Kregi. Mañana reciben en el TD Garden de nuevo a los senadores. En el béisbol, el campamento de Boston está completo con sus peloteros concentrados en lo que será la temporada regular y llegar en buenas condiciones físicas al primer partido. Mientras tanto, el manager Bobby Valentine prohibió el consumo de alcohol en el Camerino de los Medias Rojas la próxima temporada. La orde anunciada el sábado impide también beber en el último vuelo de regreso en las giras. La decisión fue tomada después de que Boston tuvo un derrumbe histórico en septiembre y no clasificó a los play-off. El veterano dominicano David Ortiz ni se inmutó y dijo que no estamos aquí para beber, estamos aquí para jugar béisbol. Esto no es una cantina. Si quieres beber, bebe en casa. Por la MLS, New England Revolution también sigue su trabajo porque dentro de un par de semanas arranca la temporada regular. Y recuerda, este miércoles por Univisión tendremos dos partidos desde las 8 de la noche, fecha FIFA y de un subcompromiso de la Sub-23. Como siempre, le saluda Oscar Burgos. No le cambie. Hay más después de la pausa con Sara.